Ahora vamos a un tema más incompatible, la incompatibilidad RH. Preguntas de exámenes acá. La mamá y el bebé hay pasos de sangre cuando se acuerdan del sincito trofoblasto, se implanta y comienza a romper las arterias espirales y se van formando lagunas, ¿no? Se van formando lagunas, lagunas, lagunas. Bueno, basta solo que haya 0.01 mililitros de intercambio de sangre entre la mamá y el bebé para que ocurra generación de anticuerpos. Ok. Esto se apunta porque viene en el examen, ¿no? 0.01 mililitros de células fetales pasan hacia la mamá y ahí existe el intercambio. ¿Y en qué trimestre más frecuente que empiece la hemorragia, la generación de anticuerpos? Disculpe, ¿en qué trimestre más frecuente que haya mayor pase de sangre del bebé hacia la mamá? Tercer trimestre. También vino esa pregunta. En el tercer trimestre más frecuente pase el intercambio entre la mamá y el bebé. Ok. Ya recuerda que la ley LOD aparece a los 38 días de gestación. O sea, paciente que ya está con el saco gestacional, ya tiene su alelo D ahí. Y la incompatibilidad A-B-O es más rara, ¿no? ¿Mamá qué grupo tiene que ser? A-O. O. ¿Y papá grupo A? ¿Y cuando es al revés? Mamá A y papá O. ¿Qué era? Lo vimos ayer, ¿ah? ¿Rigio para qué? Riesgo para una hemorragia de primer trimestre. ¿Qué era la? Mola, ¿se acuerda? Mola. Papá, mamá era A y papá era O. Y si es al revés, mamá O y papá A es incompatibilidad A-B-O. ¿Qué tienes que hacer cuando es esta paciente? Tomarle eso como sin directo igualito a las 28 semanas. Y tomarles como es directo al de B cuando nazca. Ok. Entonces, en la incompatibilidad A-B-O. Primero, ¿qué se genera IgG e IgM? Ig M. ¿El IgM pasa a la placenta? No. ¿Y el IgG en el segundo embarazo? Sí. Ok. Ig M son estos rojitos que no pasan a la placenta. Y el IgG son estos morados que llegan y se unen al eritrocito. Y lo van destruyendo en el vaso, ¿no? Ok. El sistema RH es más frecuente de la incompatibilidad por el RH. Estos alelos D son antígenos RH que se pegan a la membrana del glóbulo rojo. Y dentro de todos esos antígenos, el antígeno D es el más inmunógeno que hay. El antígeno D. Puede ser que más se estudia, porque es el más inmunógeno el antígeno D. Ok. Entonces, igual, la mamá no sensibilizada se refiere a que no tiene anticuerpos, ¿no? Primer paso. Genera IgM. ¿El IgM pasa a la placenta? No. Es primer embarazo. No pasa a la placenta. Segundo embarazo, se genera IgG y el IgG sí pasa a la placenta y se une a los eritrocitos. Mira, ya se unió a los eritrocitos. Ok. Acá lo dejamos en stand-by para seguir explicando después. Primero, ¿cuándo se genera que el levito sea grupo sanguíneo positivo? Te dan esas opciones. Mamá, negativo, negativo. ¿Qué se refiere acá? Que es importante saber el grupo sanguíneo de los suegros, ¿no? Tienes mamá que es homocigótica negativa. Se refiere que los abuelitos son negativos. Papá que es homocigótico positivo, se refiere que sus abuelitos son positivos. Ambos, sus papás del papá son positivos. Y ahí sí. Si el papá es homocigótico positivo y la mamá es homocigótica negativa, cuando se junta un positivo con un negativo, ¿qué sale? Positivo. Entonces, 100% de los hijos van a ser grupo sanguíneo positivo. En cambio, ¿qué pasa si la mamá es homocigótica negativa? Ya, los dos papás de la mamá son negativos. Y el papá es heterocigótico positivo, porque siempre positivo y negativo sale positivo. Entonces, juntamos acá. Y siempre que es un positivo con un negativo, sale positivo. ¿Cuánto es cuando el papá es heterocigótico positivo? Efectivo, 50%. ¿Ok? Entonces, el problema está en los homocigóticos, ¿no? En los homocigóticos, ese problema, que el leído siempre va a ser positivo y siempre va a haber esa incompatibilidad de RH. ¿Ok? El IgG se unió a los eritrocitos, ¿no? Ahí nos hemos quedado. Luego que se ha unido a los eritrocitos, este eritrocito pasa por el vaso. El vaso no lo reconoce y el vaso lo destruye. Y como destruye el vaso, empieza la anemia. Como el vaso lo destruye, el vaso aumenta su tamaño y hace esplenomegalia. La anemia, cuando la hemoglobina baja hasta 4 gramos por decilitro, se produce el famoso hidrofetal. ¿Qué ocurre? Que en el bebé comienza a acumularse líquido mayor de un compartimiento, ya sea corazón, asitis, piel. La anemia lleva el aumento de bilirubinas. Y las bilirubinas hacen que trabaje el hígado y se forme el patomegalia y empieza el carnícturus. Y el carnícturus es cuando se acumula bilirubinas en el cerebro del bebé y generan daños seculares graves o muerte fetal. Ok, entonces hidrofetal es cuando la hemoglobina está menos de 4 gramos por decilitro y viene el aspecto de Buda. Ok, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el primer paso en esta paciente? ¿Cómo es indirecto? ¿Cómo es indirecto? Por debajo de cuánto es una mamá que no está sensibilizada? Por debajo de 1 sobre 16. Ok. Por debajo de 1 en 16 es una mamá que no está sensibilizada. Obligatoriamente a todas las gestantes tienen que tomarla en qué semana? 24 semanas. Ok, yo me acuerdo que en el hospital donde trabajaba, tuve una paciente que igual tenía 4 hijos. Ella era RH negativo. Los 4 normales, porque su suerte era que los 4 eran negativos. Y tenía el quinto embarazo actualmente. Ok. El papá era heterocicótico. Entonces, le tomé el cunce indirecto y le salió 1 sobre 64. ¿Estaba positivo o no? Estaba recontra positivo. Ok. Si estaba menor de 1 en 16, y los estrés me lo mandó para que yo le indique la vacuna anti-D. Pero primero le pidió un cunce indirecto, obligatoriamente de esa manera, a las 24. Si la paciente hubiese tenido menor de 1 en 16, ¿qué le hubiese puesto? Era una mamá sensibilizada o no sensibilizada. No sensibilizada y lo hubiese vacunado. ¿Con cuántos microgramos de anti-D? 300, recuerda, 300 microgramos de anti-D es lo que se le coloca a una paciente RH negativo con cunce indirecto negativo. ¿Qué semana se le coloca la vacuna anti-D? 28 semanas, 28 y 32 semanas. Y se vuelve a repetir a las, hasta el tercer día posparto, ¿no? Ok. Y tiene un efecto protector de mínimo de 3 meses. Y recuerda que cada ampolla que se va colocando a la gestante es por cada embarazo diferente. Siguiente hijo, otra ampolla más. Esta paciente que les cuento, nunca se colocó la ampolla. Tenía cuatro hijos. Y le salió 1 sobre 64. ¿Lo hubiese vacunado o no lo hubiese vacunado? No. Porque siempre ya es una mujer sensibilizada. Ok. ¿Qué le tomé después de encontrarle cunce indirecto? Ya le encontré mayor de 1 en 16. 1 en 64 estaba. Esto de acá ya no se hace. Esto lo hacía en mi época cuando era el residente. Pero para que tengan idea. A esta gestante le hubiese podido sacar líquido amniótico. Una amniocentesis, sacaba líquido amniótico y lo hubiese evaluado semoglobina dentro del líquido amniótico. Y eso se llama una espectrofotometría del ILEI. Si me sale zona roja, que es la zona 3 o la zona C, me refiere que esta paciente está con anemia severa fetal. Y tengo que terminar ya porque 7 días está muerto mi paciente. En cambio, si me sale en zona amarilla, que es la zona 2, todavía tengo riesgo moderado de hemólisis fetal. Y tengo que ir a repetirlo en 7 días más esta espectrofotometría. Pero esto ya no se utiliza. Entonces, ¿qué le dice a mi paciente? ¿Qué ecografía le tengo que hacer? ¿La ecografía cómo se llama? ¿Qué arteria? La arteria cerebral media es la que tengo que evaluar, ¿no? La arteria cerebral media. ¿Y cómo se llama la velocidad del pico sistólico? Tengo que ver la velocidad con que pasa la sangre. Si es una paciente que tiene anemia fetal, ¿está más diluida o más viscosa la sangre? Está más diluida la sangre. ¿Pasa más rápido o más lento? Más rápido, porque está más diluida la sangre. Entonces, a pasar más rápido, yo le pongo mi flujo doble de acá, en la arteria cerebral media. Le pongo clic y el ecógrafo me va a decir la velocidad con la que pasa la sangre, ¿no? La velocidad del pico sistólico de esta arteria cerebral media. Y si está por encima de 1.5 de la media, que acá también me dice el ecora, acá me sale. Más de 1.5 de la media, esta paciente, ¿qué tiene? ¿El bebito qué tiene? Si está mayor de 1.5 de la media, el bebito tiene anemia fetal, ¿no? Ya está patológico eso. Ya la sangre está muy diluida, está con anemia fetal. Si no te colocan mayor de 1.5 de la media, te pueden colocar que pasa a una velocidad mayor de... 60 centímetros por segundo, es una velocidad rápida. Esos dos numeritos hay que acordarse. Mayor de 1.5 de la media o que pasa mayor de 60 centímetros por segundo. Ok, ¿qué hago? Depende. Esta paciente que les cuento, todavía tenía 28 semanas. No tenía 25, 26 semanas todavía. Con un sin directo me salió 1 sobre 64. Tengo que hacerle cordocentesis. ¿Para qué? Primero, depende. Si la gestante, cuando le encuentro esa cerebral media patológica, tiene mayor de 32 semanas, ¿qué hago? Interrumpo el embarazo. La saco por cesárea para hacer todo el tratamiento afuera. Ya no tengo que generarle más anticuerpos adentro. Entonces, claro que da, mayor de 32 semanas, la saco por cesárea. Ok, menor de 32 semanas, ¿qué hago? Le tomo una cordocentesis. ¿Para qué? Para evaluar, ¿qué tengo que evaluar en esta paciente? La hemoglobina fetal. Ok. Y detener también la protección de la enfermedad hemolítica al hacerle sanguíneo transfusión. Ok. Si la hemoglobina me sale menor de 12 o hematocrito menor de 30, esta paciente tiene anemia severa al bebé. Ok. Y si tenía anemia severa, tengo que hacerle la que cosa. Transfusión sanguínea es el bebé, ¿no? Hemoglobina menor de 12 o hematocrito menor de 30 es sanguíneo transfusión. Hematocrito entre 30 y 40, ¿qué hago? Le paso gamma globulina a la mamá para generar, que habrá que no, que genere más anticuerpos. Disculpe, le paso gamma globulina al bebé, al bebé, para bajar la cantidad de anticuerpos que tiene en su sangre. Entonces, le tengo que hacer, cuando la hematocrito es menor de 30, una de sanguíneo transfusión. Ok. A esta paciente que les conté de 1 sobre 64 que tenía el curso indirecto, le tomé la cerebral media. ¿Y qué creen que pasó? Que estaba normal. Estaba normal. Cuso indirecto, 1 sobre 64, pero normal. Así existe. Si no, le hubiese hecho una cordocentesis y le hubiese hecho sacar la hemoglobina fetal y le hubiese hecho una exsanguínea transfusión. Y la exsanguínea transfusión se hace cuando la hemoglobina es menor de 12 o hematocrito menor de cuánto? 30. Bilirubina es mayor de 4, porque cuando tiene bilirubina es mayor de 4 miligramos, tiene riesgo de hacer querníterus. Ok. Y justo B, como es indirecto de la madre, mayor de 1 sobre 64, es necesario hacerle exsanguínea transfusión. Ok. Y mejor hacerle 13 exsanguíneas transfusiones para que baje hasta un 88% el riesgo de hemorragia hemolítica. Entonces, tenemos mujer RH negativo y de papá RH positivo. El bebito, le pides como es indirecto a la mamá, ¿no? ¿En qué semana le pedimos? 24. Si sale menor de cuando la vacuno, menor de 1 en 16, la dilución, la vacuno. ¿Y en qué semana la vacuno? 28 y 32 semanas. ¿Ok? Y le vuelvo a vacunar, ¿en qué semana? 72 horas posparto. Siempre y cuando el CUMS directo me salga negativo o el levito sea RH positivo. Si el bebé es RH negativo, la vacuno, nuevamente, ya no, porque este levito siempre fue negativo y ya no es necesario vacunarla. Ok, vamos por el otro lado. ¿Cómo es indirecto? 1 sobre 16. Positivo. Es una mujer sensibilizada. ¿Qué sigue? Le evalúo y le hago una. Hay dos opciones, pero es bueno que sepa las dos. El test de Lili. ¿Cuándo es cuando está severo? Zona roja. ¿O qué número? Zona número 3. Está severo y tiene anemia severa. O, ¿cómo se llama la ecografía que le tengo que tomar? Velocidad del pico sistólico de la arteria cerebral media por encima de 1.5 en la media. Ok, ¿y qué hago acá? Le hago una. Cuando está positivo, esto. Si tiene mayor de 32 semanas, termino gestación. Tiene menor de 32 semanas. ¿Qué hago? Cordocentesis. Acá me he equivocado. ¿Cuánta es la hemoglobina para pasarle sangre? 12. Corrijan acá. Entonces es una hemoglobina menor de 12. O hematocrito menor de 30. Y le hago una ex sanguínea transfusión. Perfecto. Ahora vamos a un tema más fácil. La depresión. Depresión mayor ocurre en cada, durante el embarazo o las 6 semanas de postparto. ¿Dónde es más frecuente la depresión? Y acá viene la pregunta de examen. ¿En cuál es la de acá más frecuente la depresión? En el postparto, en el primer mes postparto es más frecuente que la mujer genere depresión. Esa fue la pregunta de examen. ¿Quiénes te llevan a depresión? Pacientes que tienen antecedentes de depresión antes del embarazo. Los conflictos maritales a la culpa del esposo. En migración. Bastantes inmigrantes que tenemos pueden llevar a depresión durante el embarazo. Bajo nivel socioeconómico. Las edades de 25 años. Madres solteras. Violencia conyugal. Es mejor estar soltera, ¿no? Que con violencia conyugal. Embarazo no deseado. Actitud negativa hacia el embarazo. ¿Y cómo diagnosticas una depresión postparto? Ah, y este síndrome premenstrual. ¿Qué cosa era el síndrome premenstrual? ¿Se acuerdan? Era disimendorrea más síntomas irritativos, ¿no? Ya se lo saben, ¿ah? Esto me preguntaron por el WhatsApp. El síndrome premenstrual. Ok. Otros. Dificultad en lactancia. Bueno, todo esto lleva a la depresión. El normal, las que han sido mamás, que los primeros tres días generen ese síndrome del tercer día. Que es el síndrome baby blues. ¿Qué hacen? Casi el 80% de las mamás al tercer día generan la habilidad emocional. Y lloran, ¿no? Comienzan a llorar, miran a su bebé y dicen, qué bonito que es, cómo pude haber hecho algo tan hermoso. Y lloran. Ya que después se ponga feíto es otra cosa. Y estos son los primeros tres días. De estos, el 20% continúa ya esa depresión postparto y empieza ya la anedonia, no quiere hacer nada. Se ponen agotamientos, hacen alteraciones del sueño, del apetito, dificultad para concentrarse, ideas de minusvalía. Se comienza cualquier signo de depresión. Ideas de intentar matar a su hijo, pero no lo hacen, ¿ah? No lo agreden. Porque son depresión postparto sin psicosis. El problema es cuando viene la psicosis, que es 0.1 o 0.2%. Eso es más raro. Y la psicosis, acá hay riesgos de felicidios. Ya, acá la mamá sí puede agredir o matar a su hijo, porque escucha voces que tiene que matarlo porque el mundo está malo. Ok. Y es raro la depresión postparto con psicosis. Muy raro. ¿Y quiénes te pueden llevar a la psicosis? Yo me acuerdo que tenía una paciente que tenía trastorno bipolar. O sea, pueden llevarte la esquizofrenia, psicosis con postparto. Y yo me acuerdo que mi paciente tenía un trastorno bipolar. Le llevé el embarazo, todo muy bien. Y no parecía bipolar, porque conmigo venía todo correcto, todo bien. Dije al psiquiatra, ¿es bipolar o no es bipolar? Y me dijo, no, si es bipolar, tú no la has visto cuando está en modo de euforia, ¿no? Viene completamente con colores extravagantes, escotes, ropa muy pequeña. O cuando está deprimida, ¿no? Viene tipo dark, así bien, llena así de pinturas negras y todo. Tiene los dos contrastes. Y tomaba su respiridona y su ansiolítico. Clonazepana cada rato, clonazepana, clonazepana, clonazepana. El clonazepana está contraindicado en el embarazo, ¿no? Porque hace dependencia al bebito cuando va a nacer y puede generar el síndrome de abstinencia. Así que le dio en gotas, que era solamente placebo. La señora comenzó a llevar bien su embarazo. Llegó el momento del parto. Quiero parto natural, dijo. Ok, le maduré el cuello. Este es estresante negativo, maduración del cuello. Llegó a tres. En tres dijo, no. Doctor, yo en verdad estoy sintiendo que voy a querer matar a alguien. Así que mejor opéreme. Ah, ya, no se preocupe, lo opero rápido. Mientras que no me quiera matar a mí. Entonces, lo operé. Lo operé y después de la depresión, el psiquiatra dijo, no, lactancia. Le dije, no, pero, ¿cómo está, señora? ¿Está bien? Sí, estoy bien, me dice. Entonces, ¿puedes no tomar respiridona y mejor lactas? Y me dijo, ya. Y comenzó con lactar, lactar. El psiquiatra aceptó que el bebé está a su lado. Como tiene bipolaridad, ¿qué riesgo tenía esta paciente? De depresión, postparto con psicosis, que quiere matar a su hijo. Así que lo puse a otro costado de la mamá de ella y el otro costado al papá. Dependientes de ella. Y la señora ha ido bien hasta ahorita. Lleva como dos, tres meses de puérpera y sin tratamiento. Y parece que el tratamiento, o está todo su sentido, está concentrado en su bebito. Y está yendo bien. Porque el tratamiento es de pareja, ¿no? Siempre la pareja ayuda bastante a acupuntura, ácido fólico, omega 3. Y recuerda que la paciente puede dar de lactar cuando tomas retralina, sus antidepresivos, retralina, paroxetina, prooxetina, pueden dar de lactar. Y tomas risperidona, con psicosis puede darle, ¿no? Psicosis o lanzapina. Ketiapina pueden tomar. Pero tiene siempre unos efectos adversos en el bebé, ¿no? Siempre hay efectos adversos. Ok. Torch. Pasamos al Torch y nos vamos a ver, ¿ya? Para irnos bien. Ok. Toxoplasma. Vamos a esto de acá, que es el resumen que tienen que saber. Lo mínimo que tienen que saber es esto de acá para Torch. ¿Cómo está la mamá en el toxoplasma? ¿Cómo viene la pregunta? Paciente con ganglios palpables a nivel cervical, síndrome mononucleósico, ganglios palpables en el cuello, un poquito de fiebre tal vez. ¿Y el levito qué triada presenta para el toxoplasma? Corioretinitis. ¿Qué más? Corioretinitis, hidrocefalia y las calcificaciones intraventriculares, ¿no? Ok. Perfecto. La rubiola. La rubiola ya no existe actualmente, ¿no? O sea, puede existir, pero son muy raros los casos. ¿Y el levito qué hace? Viene con su rash maculopapular, ¿no? Todo su cuerpo. Fiebre y el levito. La mayoría se obiten y se abortan, ¿no? La mayoría. Si continúan, hacen la triada de Grech y hacen cataratas, dúbidos arteriales persistentes y microcefalia, ¿no? Y el TORCH más común que existe es el citomegalovirus. Este es el más común, citomegalovirus. ¿Y cómo te ponen? ¿Cómo está la mamá para el citomegalovirus? Mamá asintomática. De todos los TORCH, el citomegalovirus es la que tiene más asintomática la mamá. Y el bebé presenta microcefalia, que es lo principal. Y aparte de esa microcefalia, presenta hepatosplenomegalia. Y tuve una paciente que el levito se llama Carlitos. Tuve una paciente que la controlé y tuvo una microcefalia el bebé. Era la época de Zika. Ven, que Zika estaban por ahí. Pero igual le pedí TORCH. Y le salió IgM, IgG para el citomegalovirus positivo. Tuve microcefalia, no tuvo hepatosplenomegalia, solo tuvo microcefalia. Y convulsiones cuando nació. De hecho, que convulsionaba. Nació el bebé. Pasó al cuidado intensivo. O sea, no le dieron mucha reanimación al bebé, porque se había tenido un tumor exofítico. El levito pasó a las 24 horas. El levito todavía respiraba bien. Comenzó a pelear por la vida. Así que el levito le dio sus cuidados respectivos y le refirieron al hospital del niño acá en San Borja. Lo operaron de su tumorcito del cerebro. Y el levito ya tiene, está cerrado su cabecita, no es pequeña. Y tiene convulsiones a repetición. Ya tiene dos años, ese pacientita, con su microcefalia. Y es fuerte, porque llevar un bebito con microcefalia, con retardo, porque tiene poca masa cerebral, retardo y convulsiones a repetición es fuerte. La mamá y el papá tienen que trabajar todo el tiempo para darle sus tratamientos anticonvulsivantes, que cada vez se hacen más y más dependientes. Es una de las únicas pacientes que he visto que tiene microcefalia por este megalovirus. Y es muy demandante. Ahí paran, y en verdad sí, porque necesitan mucha ayuda. Paran pidiendo ayuda cada rato porque se va todo el dinero, pues no todo el dinero se va en su hijito. Y ellos son jóvenes todavía, 20 y tantos años. Entonces, herpes, virus herpes simple. El herpes no causa ningún daño al bebé, nada. Siempre y cuando no pasa por canal vaginal, ¿no?, donde está el herpes. Porque si el levito pasa por el canal vaginal, este herpes sí le va a causar lesiones herpéticas en el ojo, le va a causar ceguera, y se disemina el sistema nervioso y puede morir por herpes. Varicela, vamos a ver más adelante. Varicela, para que tengan idea, es importante siempre saber si estás o no estás contaminado por varicela, o que te dio varicela cuando eras más pequeño. Lo que vamos a hacer más adelante. Y de todos los TORCH que hemos hablado, el más agresivo, que sí mata al levito rápido, es este de acá. Es el más raro. Parvo B19. El parvo virus B19 te lleva rápido a la anemia fetal. ¿Por qué es anemia plástica? Si es anemia plástica, al toque te hace hidros fetal ese bebé y fallece. Y es el más mortal que hay. Ok, el TOXO. El TOXO, el 80% de los niños nacen asintomáticos. La triada es rara. El 80% nacen asintomáticos. Así que nacen con algún signo, y todo esto se ve gracias al felino, al gato. El gato libera en sus deposiciones los taquizoitos, en las hierbas, quien se lo come, el ovejita, el chancho, el cordero, el gallito. Y en su carne, nosotros comemos su carne de ellos con sus taquizoitos y lo ingerimos y pasa por la placenta. Ok. Tienes el taquizoito. Si tú tienes toxoplasma antes de embarazarte, no hay ningún riesgo en el embarazo. Pero si te da toxoplasma durante el embarazo, si empiezan con la sintomatología, que puede ser retraso mental, sordera, epilepsia, coloretinitis. Pueden haber microcefalia también, o hidrocefalia. Calcificaciones cerebrales, convulsiones, disminución de coeficiente intelectual, hipoacusia, unio bilateral. Y esa triada que hemos hablado, que es coloretinitis, es el 10%. Calcificación intracranial es el 10%. Hidrocefalia, 0.1.8%. Esa triada es rarísima. Porque ¿cuántos son los asintomáticos? El 80%. Ok. Y obviamente 5% fallecen de estos bebés. ¿Y por qué están asintomáticos? Depende. Acá tenemos dos fotos. Una foto de un bebito con hidrocefalia, ¿no? Y una foto de un bebito sano. Ambos con toxoplasma. ¿Cuál fue la diferencia? Que a la mamá le dio toxoplasma. ¿En qué trimestre? En el primer trimestre. La mayoría hacen pérdidas fetales, abortan. Pero el 5% persiste con toda la triada de la toxoplasma. Y esos 5% llegan a ser muy severos secuelas. En cambio, si te dio toxoplasma en el tercer trimestre, el 80% nacen asintomáticos, ¿no? Con infección subclínica solamente. Es la diferencia. Si te da toxoplasma en el primer trimestre, triada. Toxoplasma en el tercer trimestre, asintomáticos. Con infección subclínica. Ok. Y tienes que, si sospechas en el primer trimestre, pedirle Torch. ¿Por qué? Porque si encuentras un toxoplasma positivo y tú tratas a la paciente, mira la transmisión que hay. 38.7% de transmisión hacia el bebé. Y las secuelas quedan 3.5%, las secuelas severas. En cambio, si tú no has pedido Torch, pensando que era un toxoplasma, y no lo has tratado, 72% hacen transmisión vertical y con las secuelas quedan el 20%. No es grave lo que quedan las secuelas de un toxoplasmosis. Ok. Entonces, ¿cómo diagnosticas el toxoplasma? Tienes que pedir IgG. IgG positivo, ¿qué le sigue? Pedimos IgM, para el sistema actual. Si el IgM salió positivo, existen muchos falsos positivos del IgM, por lo cual tenemos que solicitar este test de acá. Y no se van a olvidar. Es el test de avidez. Pedimos el test de avidez. ¿Y para qué sirve el test de avidez? Para diferenciar si la infección ha sido reciente de pasada. Mide la afinidad de los IgG específicas. Y la afinidad alta refiere que la enfermedad ha sido 3 a 5 meses antes, por lo menos. Entonces, la alta avidez tiene alta predicción de infección pasada. Entonces, recapitulemos. Paciente con toxoplasma, IgG positivo. Si tiene IgG positivo, ¿qué le pido? IgM. Si el IgM está positivo, ¿qué le pido? Por alta cantidad de tasas de falsos positivos, le pido test de avidez. ¿Cuándo está agudo? Cuando el test de avidez está bajo, ¿no? Test de avidez bajo es una toxoplasmosis aguda. En cambio, si el IgG está negativo, nunca le pido a toxoplasmosis. Es una paciente susceptible que tenemos que hacer recomendaciones higiénico-dietéticas. No lavarse las manos, comer carnes cocidas y todo eso. Ok. Ahora, le dio IgG positivo, IgM positivo, test de avidez bajo. Tengo que darle tratamiento. Tengo dos esquemas. Pirimetamina con sulfadecina y espiramicina. ¿Cuáles son estos dos medicamentos? ¿Y cómo empiezo? Ok. IgG positivo, IgM positivo y test de avidez bajo. Le dio toxoplasmosis aguda. Empiezo con espiramicina. Y esto márquenlo bien, porque la espiramicina la vas a tomar durante todo el embarazo. Salvo en qué momento cambies a pirimetamina con sulfadecina. A las 18 semanas, tú le tomas ADN de toxoplasma en líquido amniótico. O sea, el PCR. Es el PCR, ¿no? Es el PCR de líquido amniótico para toxoplasma. Si sale positivo ese PCR, o sea, el ADN está positivo para toxoplasma, se refiere a que todavía tienes la enfermedad y la espiramicina no ha hecho nada con toxoplasma. ¿Y qué cambias? Ahí sí cambias a pirimetamina con sulfadecina y evaluar su resonancia magnética del bebé, del bebé, neurozonografía, para ver cómo están las clasificaciones, porque ya posiblemente tenga un daño fetal. En cambio, si el PCR para toxoplasma está negativo, continúas con espiramicina. Entonces, al final, ¿cuál es el medicamento que más se da en todo el embarazo? Espiramicina. Perfecto.